¿Qué es el objetivo del juego? Lo más alto posible, ese es el objetivo del juego Para eso es lo que tienen, cada grupo tiene 8 nubes y 35 espaguetis Con los 7 nubes restantes, vale, una nube la tienes que dejar entera Porque es la que tienes que poner lo más alto posible y es la que vamos a medir Con las otras nubes pueden hacer lo que quieran Las pueden usar enteras, las pueden partir en trocitos, pueden hacer lo que quieran ¿Cómo unen los espaguetis para poner una nube lo más alto posible? Porque están usando las propias nubes La nube es pegajosa, la pueden dar con esa, la pueden romper en trocitos malos pequeños Con los espaguetis también pueden hacer absolutamente lo que ustedes quieran Cuando van a tener 10 minutos para hacer el suba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Zo 250.30 Gracias. 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 Gracias.